Nosotros vemos en estos cinco cobardes hechos una lógica, que la lógica es que ellos, las organizaciones criminales, quieren hacernos tener miedos a nosotros, al gobierno, pero a la sociedad fundamentalmente, y quebrar una determinación que tiene el Estado, el Estado Nacional, en la cabeza del Presidente de la República, que lo manifiesta enviando a sus ministros, y el Estado Provincial en cabeza de los tres poderes, porque el Poder Ejecutivo tomó decisiones muy importantes, que fueron las que fuimos planteando, pero la legislatura nos acompañó con las normas que necesitábamos y con las normas que vamos a necesitar, y desde luego que va a haber un acompañamiento, Patricia, como lo hubo también en este artículo de seguridad en la ley Bases. Estamos comprometidos con esto, pero también lo tuvimos del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y eso fue muy, pero muy importante. Sentimos sinceramente que, si antes no habían reaccionado cuando se los detuvo, cuando se les sacó sus bienes, cuando se les dieron condenas ejemplares que no estaban vistas ni siquiera en la República Argentina, que eran asimilables solamente a la condena que había tenido Roblero Puch en nuestro país, y no habían reaccionado, ahora sí reaccionaron porque se estaba terminando su negocio, que conducían o conducen desde unidades penales en la provincia de Santa Fe, y lo hacían también desde unidades penales en el Servicio Penitenciario Federal. Lo que entendemos también que sucede es que lo que los desespera a estos violentos que no tienen ningún amor por la vida, ni por nosotros, por la sociedad, lo que los desespera es perder el control de sus organizaciones por no tener contacto con el afuera, y por todas las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia de Santa Fe y en el Servicio Penitenciario Federal. No vamos a escatimar ningún recurso para dar con los responsables materiales que aún faltan identificar, hemos avanzado muchísimo, no quiero dar datos, eso lo han dado los fiscales, queremos dar con los responsables intelectuales, y para eso también les queremos decir a toda la sociedad que el gobierno de la provincia de Santa Fe en cada una de estas causas ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para el que nos dé datos certeros y nos permita saber quiénes fueron todos los que planificaron estos hechos y todos quienes ejecutaron estos hechos. Y me pregunto ahora quién de la familia de estos violentos, quién de los conocidos de estos violentos que saben que cometieron estos hechos no van a comunicarse con los teléfonos del Ministerio Público de la Acusación, con los mails, para decirnos que ellos fueron. Que sepan todos a quienes se animaron a cruzar esta línea y terminaron con la vida de inocentes y pudieron terminar también con la vida de trabajadores de las fuerzas de seguridad. Queremos decirles que vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel porque van a tener la pena de prisión perpetua. Y el Gobierno Provincial va a poner todos los recursos que tiene a su alcance y a su disposición para dar con los autores materiales e intelectuales. Vamos a poner todos los esfuerzos para que ellos no nos ganen, para que no queden la decisión, la determinación del Estado, de la Provincia de Santa Fe y del Estado Nacional. Vamos a trabajar fuertemente como lo hicimos estos días todo el tiempo para poder recuperar la paz y para poder recuperar la normalidad. Sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la Provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Llevamos horas de profundo dolor en la ciudad de Rosario desde hace diez días hechos que nos han conmocionado con lo cual la solidaridad y el abrazo más profundo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a los familiares que por estos ataques cobardes perdieron la vida personas rosarinos que estaban trabajando para llevar el alimento a su familia. También la solidaridad con el primer hecho que fue el día sábado por la mañana que tal vez no tomó la relevancia que entendíamos que tenía institucional cuando fue atacado el colectivo que transportaba agentes del servicio penitenciario el abrazo a todo el personal del servicio penitenciario que solo por que Dios entendió así no perdieron su vida pero los disparos fueron a la altura donde estaban viajando el personal del servicio penitenciario reconocer en estos días el inmenso intenso trabajo que llevó adelante el ministerio público de la acusación desde el día jueves a la tarde noche trabajé al lado de ellos cuando constituimos aquí el comité de emergencia y estuvimos hasta altas horas del día todos estos días viernes sábado domingo y hoy para dar con los responsables de estos cobardes ataques destacar el trabajo que hicieron las fuerzas investigativas las unidades investigativas de la policía de investigaciones pero también de todas las fuerzas que nos permitió avanzar de manera importante con estas causas que tanto duelen y que tanto conmocionan porque como decía Patricia Luis y Pablo lo que buscan es generar terror místico